¡Hey! ¿Qué más a todos? Aquí, pues nada gente de YouTube, espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo desafío semanal y pues nada, el día de hoy el nivel que nos corresponde es la tormenta. Pues nada, aquí las secciones de siempre, acá dificultad de siembra normal y las calaveras, ya se la saben, pañuelo y acrofobia. Y empezamos. Bueno gente, la primera estatua está por este lado, por aquí, en el puente este que está destrozado. Aquí está, no hay pierde. Bueno gente, la segunda estatua está cuando te lo damos, le damos el Grape, el Grape es aquí. Y bueno gente, la última estatua está ya cuando vamos a finalizar casi la misión. Acá está, en este lado, no hay pierde. Gracias. 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 Gracias.